¿Alguna vez has hecho cardio HIIT? Te han vendido que es el mejor ejercicio hasta la fecha. ¿Qué más calorías habla la velocidad del viento? ¿Mantienes tu masa muscular? Es la panacea. ¿Cuánto de verdad hay aquí? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo has aguantado haciendo cardio HIIT? Vamos a ver en este vídeo qué es el cardio HIIT, cómo debe de ser para que realmente sea cardio HIIT y sobre todo, ¿tiene sentido o no? Y vamos a ver las alternativas. ¡Vamos allá! Las siglas HIIT significan en inglés High Intensity Interval Training, es decir, entrenamiento interválico de alta intensidad. Cada una de estas palabras tiene un motivo y hay que cumplirlas. En los últimos años ha vuelto súper popular, está internet lleno de influencers dando saltitos, diciendo rutina cardio HIIT, 5 minutos al día, 10 minutos al día. Estoy segura, pongo la mano en el fuego ahora mismo, que tú lo has probado. Yo también lo hice, lo confieso. ¿Cuáles son estos beneficios maravillosos del cardio HIIT? Primero, quemamos calorías en menos tiempo. Segundo, mejora nuestra resistencia cardiovascular y pulmonar. Tercero, mejora el perfil lipídico y la sensibilidad a la insulina. Y cuarto, ayuda a mantener la masa muscular. Mantener, que no ganar. Todo eso son beneficios reales del cardio HIIT. Ahora bien, ¿cuál es la cara B de la moneda? ¿Qué es lo que no te han dicho, pero a lo mejor has notado en tus propias carnes? Primera, el 99% de lo que te venden por ahí como cardio HIIT, no lo es mentira. Si no lo es, no tienes estos beneficios que he mencionado. Segunda, alta probabilidad de lesiones, mucha más probabilidad que si te pones a entrenar, tu entreno de fuerza adaptado a tu realidad. Tercera, es un sufrimiento, en la inmensa mayoría de los casos, innecesario. Si alguna vez te has puesto a hacer una rutina de cardio HIIT, habrás sufrido, habrás querido morir en medio de hacer calor, esta quicardia, no puedo más, te empiezan a doler las rodillas, ¿verdad? No hace falta, no hace falta que pases por eso, compi. Tercer problema grave, caer en el pensamiento erróneo de que te va a hacer ganar masa muscular. Recuerda, ayuda a mantenerla, pero no a ganarla. Y quinto, dificulta la recuperación. Si realmente es un cardio HIIT de alta intensidad, dificulta que te recuperes de tu entreno de fuerza, del cual vamos a hablar a continuación, porque es tu alternativa, amiga. Antes de nada, ¿tú estás suscrita a este canal? Estás suscrita a este canal porque si no lo estás, deberías. Entonces, ahora mismo, aquí abajo, quiero que te suscribas y activas la campanita porque estoy compartiendo contenido a diario que te puede cambiar la vida. Entonces, Mar, ¿cardio HIIT? Caca. Entonces, ¿qué hago? Primero, el cardio no es lo que te va a llevar a lograr tu objetivo. El cardio es una herramienta más que tenemos para aumentar nuestro gasto calórico a lo largo del día y así ayuda a conseguir este déficit calórico necesario para perder gasa. ¿Qué significa? Básicamente, que si comes más de lo que gastas, no vas a adelgazar, vas a engordar, ¿cierto? Sin embargo, si lo que comes no es suficiente para tu actividad diaria, porque gastas más, eso que gastas de más, tu cuerpo lo va a ir a buscar de tus grasa corporal, que es lo que tú quieres. Tus objetivos de salud van directamente relacionados con tu masa muscular. Más masa muscular, menor mortalidad por cualquier causa, más salud, más funcionalidad y más a tope de power en los años que te queden de vida. Y tus objetivos de estética también van vinculados al músculo. ¿Alguna vez has hecho dieta, has perdido peso en la báscula y has seguido viéndote mal? Ahí tienes el porqué. Porque si pierdes peso sin entrenar fuerza, estás perdiendo músculo. Y más allá de que si pierdes músculo, pierdes salud, te ves colgando, flácida, sigues teniendo barriga. Todo eso lo evitas construyendo músculo. Vas a quedar más esbelta. Así que el cardio en general, cardio HIIT incluido, no es la herramienta que te va a llevar a ese cuerpazo del cual te sientas orgulloso. Con lo cual, ahí vemos que la base es un entrenamiento de fuerza, de calidad. Y asegurar un movimiento, un gasto calórico que nos permita comer más y seguir perdiendo grasa. Y para ello, no es necesario el cardio HIIT. El cardio HIIT, para que sea real, debemos estar trabajando a una capacidad pulmonar alrededor del 90%. Esto ya te digo yo ahora aquí que no lo has cumplido en tu vida. Yo lo he probado, lo he intentado, he aguantado menos de un minuto y eso que estoy en forma y es una p*** pesadilla. Si no cumples eso, nada del cardio HIIT se está cumpliendo. Con lo cual, mi recomendación base del entrenamiento de fuerza de calidad que es lo más importante, al no meter el cardio HIIT no lo boicoteamos dificultando la recuperación porque, repito, el entreno de fuerza es lo más importante y aumentar tu gasto calórico ¿cómo? Contando, por ejemplo, los pasos que das a lo largo del día caminando. Con lo cual, al no haber tanto impacto, no hay tanto riesgo de lesión. Estás mucho más capacitada para hacerlo, sea cual sea tu realidad, todas estamos capacitadas para salir a pasear, andar y es mucho más llevadero salir a pasear mientras escuchas o mandas audios a tus amigas que estar matándote a hacer un cardio HIIT absolutamente innecesario. Mal entendido y voy a aplicar desde ya porque estoy harta de perder el tiempo empezar y entender que la base es empezar con un entreno de fuerza bien hecho porque sé que esto es la base para lograr mis objetivos. ¿Eso cómo se hace? Eso te lo hago yo que para algo soy una gran profesional y aplico solo lo que la evidencia científica ha demostrado que funciona y no te hago hacer saltitos innecesarios que te hacen lesionar, te hacen cansar y te hacen que abandones a los dos días. Entonces, si quieres ir directa a tu objetivo te dejo en la descripción un link donde puedes ver mi super plan transformación total en 90 días y empezar a dar pasos en firme hacia ese cuerpazo que deseas. Entonces, para que te lleves la receta a tu casa la base es entreno de fuerza que podemos acompañar con unos pasos diarios relajaditos y tranquilitos para asegurarnos este déficit calórico que, tercer paso de la receta nos aseguraremos también con una nutrición adecuada para nosotros y nuestros objetivos. Y la guinda del pastel y solo si te gusta puedes incorporar el CardioHit sin otorgarle ningún tipo de milagro y sabiendo los riesgos que conlleva. También puedes no meterlo en la ecuación que es absolutamente innecesario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya no vas a caer en más trampas de vídeos de CardioHit que son mentira y que solo te llevan a la frustración y al abandono? Entonces, te dejo un vídeo por aquí con ejercicios que sí te van a ayudar a perder grasa siempre según la ciencia. ¡Gracias!